Nos encontramos con Laura Oliva en el hall del teatro Rex, que acaba de terminar la obra en 31 escalones. La gente todavía está disfrutando y nos estamos recordando todo lo que ha pasado en estas casi dos horas. Son dos horas casi. Sí, así lo sabés. Bueno, digamos, no sé si el trabajo de atrás también de la gente que tiene que coordinar todo, ¿no? De la gente de técnicas y de como su equipo, así que tiene que funcionar perfectamente porque la obra lo necesita. Y aparte, como decía Fabián, todo un trabajo en concentración, porque tantos personajes. Sí, claro. Sí, sí. No, la verdad que es una obra muy divertida de hacer. Es un desafío para un actor muy grande y nosotros la disfrutamos mucho. Sí, se nota que la disfrutan mucho y hay algunas cosas que le agrega por ahí. Sí, la pasamos muy bien. Tanto vos como Fabián. Todos, todos. Te mandan alguna agregada. Bueno, y aparte de esto, que van a hacer las gira nacionales, incluso me decía Fabián, que está posiblemente de España también, están invitados a Barcelona, creo. Este, ¿qué vas a hacer en, digamos, en televisión tenés? Por ahora nada, eso es lo que prima en el proyecto del año que viene, de este año, en el 2002. Sí, sí, el teléfono. Ajá. Que lo que parezca por el teléfono. Bueno, están llenando todo en todos lados. Por suerte nos está yendo muy bien. Sí, la verdad que me tienen casi mil personas. Y en Mar del Plata. Bueno, gracias Laurita. No, por favor. Ha sido un